Esta semana lo que corresponde es explicar las tres ideas centrales de las que nos habla tanto la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad como la Ley General para Personas con Discapacidad. Ambos documentos nos hablan de tres líneas de acción para generar acceso a derechos a las personas con discapacidad. Estas tres líneas de acción son la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables. Estos tres elementos, accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, son esenciales dentro de la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad y son las herramientas para generar acceso a derechos. Los tres elementos están relacionados entre sí y de manera conjunta nos acercan al principio de igualdad y de no discriminación. Lo que significa que si implementamos medidas que aterricen en estos tres conceptos, estamos contribuyendo a lograr una sociedad igualitaria, justa y por tanto libre de discriminación. La accesibilidad está definida como el adoptar una serie de medidas para el asegurar el acceso de personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. Cualquier medida que proporcione la posibilidad de generar el acceso a estos entornos es una medida de accesibilidad. El diseño universal también garantiza accesibilidad, pero centralmente el diseño universal está relacionado con la elaboración, la creación, el proceso de creación, de elaboración y de implementación, ya sea de productos, de entornos, de programas y de servicios que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todas las personas, sin necesidad de adaptación alguna. Son productos, servicios, programas para todos, para la diversidad humana. Acá cabe recalcar que no está referida solo a las personas con discapacidad, sino a toda la diversidad humana. Son productos, servicios, programas pensados para que sean usados para toda la diversidad humana. Los ajustes razonables también generan accesibilidad, pero son dados de otra forma, son dados de una forma distinta al diseño universal. Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones a productos, servicios, entornos que ya existen para que estos puedan ser gozados por personas con discapacidad. Y así estos puedan acceder y ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. Los ajustes razonables se caracterizan fundamentalmente por su razonabilidad. Esto significa que no pueden ser medidas desproporcionadas, deben ser medidas justas para generar esta accesibilidad. Entonces, estos son los tres principios básicos para garantizar la igualdad y la no discriminación de personas con discapacidad. Accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables. Ambos están relacionados entre sí. Los tres principios generan accesibilidad. La accesibilidad en sí mismo es el principio general. El diseño universal es una forma de generar la accesibilidad que pasa desde la creación de nuevos productos y nuevos servicios, mientras que los ajustes razonables pasan por la modificación de servicios, productos que ya han sido creados, pero cuya modificación va a generar esta accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, como conclusiones podemos decir, la accesibilidad tiene que ver con esta adopción de medidas para asegurar el acceso de personas con discapacidad e igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. El diseño universal pasa por la creación, el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todas las personas sin necesidad de adaptación alguna. Hay algunas características importantes del diseño universal, deben ser bienes y servicios cuyo uso sea equitativo, que haya flexibilidad en su uso, que sea de un uso simple e intuitivo, con información bastante perceptible, que genere bajo esfuerzo y que el tamaño y el espacio sea suficiente para el acceso y uso de todos. Asimismo, la tercera conclusión tendría que ver con los ajustes razonables, entendidos como estas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada en un caso particular para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. Normalmente los ajustes razonables son ex pos. ¿Qué significa eso? Que se dan después de comprobada la necesidad, la necesidad de que se genere esta adaptación o este ajuste. Y la razonabilidad es el elemento esencial. Esto, el ajuste razonable, es una prerrogativa del Estado. El Estado debe garantizar que sean los ajustes razonables, pero también puede ser, digamos, denunciado cuando no hay ajustes razonables a una entidad o a un organismo internacional.